Hace poco en la Ciudad de México comenzó a dar de qué hablar la Plaza Isasaga, la cual todavía no la conocemos, pero por lo que vimos ofrece un precio de locos, tanto en cosas de electrónica como videojuegos, en sí de todo. Y aquí un dato que les puede interesar y es que la Plaza no es sólo para consumidores normales, así como nosotros, también es para personas emprendedoras que quieren abrir un negocio y comenzar a generar ingresos. Básicamente venden al mayoreo y menudeo. En pocas palabras, si quieres abrir un negocio o surtirte, aquí está la plaza. Y si no, encontrarás precio de distribuidor, que la neta para consumidor nos viene bastante bien. Si te interesa el video del día de hoy, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. La Plaza Isasaga tiene un ambiente muy chino, muy oriental, no sé cómo explicarlo. En pocas palabras, si no has visitado China, es la experiencia más cercana que tendrás de visitar el país. Yo no lo he visitado, pero digo, ¿no? Sólo digo. No me creería si te lo dijera. Ahora vamos a pasar directamente con todo lo que compramos en la plaza, pero antes quiero que washen estas tomas que hicimos de la plaza. Igual hay algo que les interesa, se ven bastante épicas. Y bueno, bros. Ya estamos aquí en la plaza Isasaga. Estamos aquí y vemos que hay demasiadas cosas. Venden juguetes, venden accesorios, venden todo. Venden colores, venden de tecnología. En sí, hay de todo aquí en esta tienda. La neta es que se ve mamunsísimo. La plaza Isasaga se conforma por 16 pisos. Que actualmente no tienen algunos habilitados, pero ya muchos se encuentran ya llenos de puestos. Entonces, pues vamos a ver qué podemos encontrar el día de hoy. Así que acompáñenme a esta aventura. La plaza, como les había comentado, es bastante grande. Son 16 pisos, pero actualmente los pisos que más están llenos solo son 6 pisos. Si vas a los demás hay, no sé, posiblemente la mitad o menos. Pero yo les recomiendo ir del 1 al 6. En este caso, pues vamos a empezar por el primer piso. A ver qué nos encontramos. Como pueden ver, ya desde la entrada ya hay demasiadas cosas. Incluso hasta una silla gamer. Hay de todo, eh. Estamos aquí en el primer piso. Y no me atrevería a decirles que es de una cosa específica. Porque hay de todo, eh. Hay absolutamente de todo. Vean, hay LEDs como reloj. Hay de todo. Estas son las de que, ves que cuando pones tu tira se ven como los LEDs uno por uno. Sí, güey. Esta es para que no se vea así, solo se vea la luz en línea. No mames, esos están bien chidos, güey. Están chidos. De hecho yo pensaba, güey, que eso se lograba con la distancia, güey. Pero entonces es con... Sí, se logra con distancia también, pero si le vas a poner muy pegado a algo, con este lo soluciono. Ah, perra. ¿En cuánto tienes este de una pieza? ¿Me das o no? ¿Y el TV Box en cuánto está? ¿En 140? Sí, eso. La verdad es que tomando en cuenta el precio estuvo bastante bien. Cumple su funcionalidad. Sí, esto es de puro LED, güey. Vean, si quieren LEDs para su automóvil, para cualquier cosa. A la madre. Aquí nos estaban enseñando un poco el funcionamiento del sensor y la cámara de reversa. Es decir, si tú tienes un carro algo viejito o que simplemente no tiene esta tecnología, podrías venir a esta plaza que la neta estaba en un precio muy accesible. Como nuestro carro ya incluye estas cosas de parte de la marca, no compramos, pero la neta si no las hubiera incluido, quizás las hubiéramos comprado. Para las chicas del canal, para la gente que nos vea de público mujer, pues miren, hay cosas chidas. Como les comentaba, aquí es para todo público, sea lo que sea lo que vengas a buscar. Como pueden ver, aquí hay iluminación LED para cualquier tipo de cosa, incluso que se alimente con luz solar y también aparatos para el hogar, cosas, lo que sea. La neta, en esta plaza hay de todo. Yo pensaba que más tecnología, pero en sí hay de todo, vean. Incluso máquinas para rasurar, si quieres empezar tu negocio, una barbería, también hay. Hay demasiadas cosas y los llaveritos, también hay de todo, neta, hay de todo. Vayan a darse una vuelta. Mira, uy. ¿Qué precio tiene tus consellas? La Gamer Box. La Gamer Box Power. Ah, sí. Y la otra, la Sub. 188. Sí, denme una de esas. Sí, esa. No, la otra, la Gamer Box. Ir a esta plaza es básicamente como tener AliExpress en una plaza. Hay todo tipo de audífonos, modelos, tamaños, colores, sabores. Y miren, estos audífonos tan innovadores que nos enseñaron. No sé, a mí se me hicieron muy raros, pero la verdad es que están bastante chidos. ¿Así son audífonos? ¿Así son audífonos? No, no. ¿Pocina? Sí. Ah, ok. ¿Qué es esta madre? ¿Se ve como para poner tus pies para que hagas ejercicio? No sé para qué se... ¿Ese? Sí. Para hacer abdominales. Ah, ya viste, dije. Ajá. Secadillas. No manches. Se pega al piso. Ah, ya, sí, tienes esta madre. Es un chupón. ¿Y ese cuánto cuesta? 160. Lo tengo en rojo y en azul. Ahí está el azul. Ah, pues me voy a llevar uno, güey. Es que ahorita estoy viendo con esa madre. ¿Me das uno de azul? Claro, amigo. ¿Tú poco vas a estar gordo toda tu vida? No, 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 no. Sí, yo creo. Mira, me voy a llevar uno de cada una. ¿Sí cuánto cuesta cada una? El 35. ¿Y ya son en mayoreo? A partir de ese ya es mayoreo. Ah, sí, justamente llevo 6. ¿Cuántos? Serían 2 días. ¿Quieres una vuelta? Sí, porfa. ¿Quieres? El león de... Está chido. Ese güey no es un león. ¿Qué es? Es un tigre y un león. Sí, un león. Un tigre y un león son sinónimos, güey. No. ¿Neta? No, voy a ver por aquí. Son tumpas. Miren, aquí están las consolas Sup. No pudimos mencionarlo en el anterior puesto, pero ¿cuánto estaba esta güey? 188. 188 pesos estaba esta consola. Así que conviene mejor comprarla acá que en un Tianguis, porque de unos 100 pesos no la bajan. ¿Es el control o lo que se ve atrás para el PUBG? Ah, sí, miren. ¿Para el PUBG o para el Free Fire? Ahí está el controlito, eh, para la banda. Cómprate uno, Mavis. No, no, como que ahorita no se ocupa. Ah, estoy bien, pendejo. Incluso si quieres llevar a tus hijos, hay todo tipo de cosas. Hay bastantes jugueterías. Encontramos peluches, de todo un poco. La neta es que variedad hay a montones. Incluso estas cosas de la cerveza, que es para mantenerlas frías, las latas, también estaban. La neta, hay de todo. Y también que he visto algunos TikToks y todo eso, también encontramos aparatos que aparecen ahí. La neta, es que hay absolutamente de todo. También cosas de PC, si te hace falta un mouse para tu hijo que está empezando las clases en línea. La neta, hay demasiadas cosas en esta plaza. Y demasiadas. En este caso, encontré el gatito ese que traga las monedas. El que saca su manita y traga las monedas. Supongo que lo conocerán, lo venden en muchos lugares. Y también lo encontré aquí a un precio muy accesible. La neta es que nunca lo había visto a ese precio y no dudé nada en llevármelo. La neta es que el video ya se está haciendo demasiado largo. E incluso nuestro recorrido también fue bastante largo. Si vas a venir aquí a la plaza, te recomiendo venir con tiempo y con ropita algo cómoda. Porque la neta, vas a estar caminando por un buen rato. Básicamente como ir al tianguis, la neta. Lo que no podía faltar era la comida japonesa. También me traje bastante, me surtí chido de ramen. Y la neta, hay de todo. Miren, incluso scooters. Scooters en una plaza. También llegamos a ver como tipo motitos de esas chinas que utilizan para los mandados. No sé si las han visto así en las películas. También las he llegado a ver. La neta, la plaza me dejó completamente sorprendido. Y no puede faltar las cosas para videojuegos. Accesorios, controles, de todo, hasta consolas. La neta, hay de todo. No, no me canso de repetirlo. Sin más que decir, si quieren ver todas las cosas que compramos. Todas las cosas, cómo funcionan y demás. Dale like, suscríbete, coméntalo aquí en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.